Hola, soy María Morena y habito la floresta algunos años. Seguramente la floresta es del barrio más singular de Quito. En este cohabitan los hipster, jóvenes modernos con las abuelitas que cada día van a comprar pan y leche a la tienda. Los extranjeros que buscan una zona cómoda y céntrica con los artistas bohemios reconocidos. Hey amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Chris, sean todos bienvenidos a un video más. Para el video del día de hoy estaremos recorriendo la floresta amigos, el barrio bohemio, el barrio hipster que tiene la capital de Quito. Muchas personas me han pedido que haga un recorrido por la floresta. Este lugar en particular tiene más de 100 años aquí en la ciudad de Quito. Además la floresta es conocida como el barrio que nunca pasa de moda. Al caminar las calles de la floresta es muy común ver en sus paredes muchos grafitis, mucho tipo de arte. También les voy a mostrar de qué lugar salieron los de Enchufe TV. No sé si ustedes sabían que estas personas salieron de un reconocido instituto que está en este sector. El recorrido que les daré el día de hoy va a estar buenísimo. No se olviden de suscribirse al canal, ayudarme con un like y apretar la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Amigos, bienvenidos a la floresta recorriendo el barrio más bohemio hipster de la capital de Quito. Si hablamos de locales y servicios, también hay una mezcolanza que lo hace único. Hay los tradicionales agachaditos, pero también algunos de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. A esto se suman las tiendas de barrio de toda la vida que conviven con pasares de diseñadores emergentes. Seguramente muchos de ustedes han venido alguna vez en su vida a comer acá. Yo decidí hacer el video en la mañana para que puedan apreciar un poco mejor. Además, en la noche ya hay muchos youtubers que han hecho videos sobre este lugar. Todo esto es a reventar para que vayan teniendo un poco de idea en dónde me encuentro. Para el lado de allá, al frente, salimos a Huápulo y también salimos a Cumbaya y aparte de la Simón Bolívar. Todo esto de aquí es del Parque de la Floresta o también conocido como el Parque Navarro. Al frente hay un instituto muy reconocido por ser un instituto de diseño. Para el lado izquierdo nos vamos hacia el Coliseo General Rumiñagüi y también hacia el sur de la ciudad y también hacia el Centro Histórico. Y para el frente nos vamos hacia la 12 de octubre. Miren, a mí me llamó la atención cuando llegué a este parque sobre este búho. Y estaba leyendo que aquí tiene una placa y que este búho fue donado por los estudiantes de la metro. Dice que este búho, bueno, fue donado por los estudiantes de la metro, entrega a la ciudad como símbolo de sabiduría, de encuentro, conocimiento y que forma parte de la remodelación del Parque Navarro. O sea que ahora es representado por un búho este parque y que representa conocimiento y también representa sabiduría. Increíble y gran gesto de los estudiantes de la Metropolitana. La vida cultural se articula en torno a la calle Valladolid, donde está el cine 8 y medio, donde se proyectan películas de autor y otros espacios como la cafetina, donde se celebran ferias y exposiciones. Hola, soy María Morena y habito la floresta algunos años. La he trabajado también acá y me encanta porque es un espacio muy lindo, un lugar como cultural moderno y que te ofrece un montón de cosas lindas para ver, probar y sentir. Este lugar es exclusivo porque se lo conocen mucho por la intervención de los artistas urbanos a los espacios. Acá atrás tengo algunos FaceTap y que es algo característico de la zona de la floresta, como la intervención de los artistas urbanos. Y también ellos viven aquí, en el barrio, así que lo cuidan. Y nada, solo si te das una vuelta así, en 360, puedes darte cuenta del intervenido y lo hermoso que está. Así que nada, vengan a disfrutar. También hay unos restaurantes con gastronomía súper loca, súper serpada y para todo bolsillo. Así que nada, es un buen lugar. En cuanto a comercios y espacios culturales, hay un gran espectro de pequeñas tiendas de ropa, zapatos, artesanías, pinturas. Muchos de ellos están organizados en torno al colectivo de la floresta. Este bello lugar es único porque tiene de todo, no es necesario coger el auto, todo lo hacen a pie. Este bello rincón cuenta con su identidad propia. Este barrio fue fundado en 1917 y se la conocía como el Pequeño Londres, por la gran cantidad de neblina que llegaba desde los valles. Se caracteriza por una gran presencia de casas patrimoniales, donde predomina el estilo neoclásico, con grandes ventanales y jardines decorados con plantas. El origen del nombre se debe a la gran cantidad de flores que había en la zona. A esto es cuando me refería que este es un barrio hipster, es un barrio de gente bohemia, en el cual la gente viene a tomarse fotografías, por lo que es un barrio muy colorido y muy bonito. Muchos creen que la floresta fue un barrio aristocrático, donde convivían filósofos, historiadores y pensadores, pero que estos a su vez tuvieron hijos que se inclinaron más por las artes, combinando el concepto del barrio residencial y la creación de movimientos culturales. ¿Qué tal? ¿Si vieron cómo esa chica se estaba tomando fotos justo en este lugar? Y es algo que me ha sorprendido muchísimo, es esta exposición de fotografías. Que ya vamos a leer quién es la autora. Para las personas que no se ubican en este sector, les comento que esta es la famosa Casa Abandonada de la Floresta, conocida como la Casa Mil de la Floresta. Para hacer un pequeño paréntesis, esta fue una de mis primeras exploraciones urbanas. Yo entré aquí hace un poquito más de un año, tuve una caída espectacular que dejé en la Casa Mil de la Floresta, se llama el video, así que vayan a verlo. Regresando al tema que les estoy mostrando hoy, vamos a ver esta exposición de fotografías. Esto es muy normal ver aquí, y esto es lo que trata de expresarte este sector. Por cualquier lugar donde tú camines aquí en las calles de la floresta, vas a respirar arte, vas a respirar ese toque bohemio que te ofrece este sector. Aquí vas a respirar mucha cultura, aquí hay gente que le encanta leer bastante, y también le gusta pegarse de la buena malacachufa. Aquí huele mucho a eso, entonces... Esta exposición de aquí dice, Teresa, la esperanza en tiempos de COVID por Luz Marina Sono. ¿Ok? Y esta persona ha colgado un sinnúmero de fotografías, me imagino que es esta señora que está aquí. Ok, está tratando de expresar por el título todo lo que se está viviendo en la pandemia, ¿no? Entonces es interesantísimo ver este tipo de cosas, así al intemperie, al aire libre, para que tú puedas venir y ver unas buenas fotografías. Entonces, qué genial, me parece esto una excelente idea y una gran iniciativa. Y la persona que tomó esto, qué bonito, qué bonito, la verdad, se aprecia muchísimo este tipo de arte, que tomen fotografías y que expresen por medio de las fotografías todo lo que las personas sienten, me parece algo fenomenal. Diagonal al 8 y medio está esta exposición de fotografías. Ok, les voy a contar aquí, un arriendo está sobre los 450 dólares. Es verdad, las edificaciones aquí no son tan nuevas, pero todo lo que conlleva... Eso pasa cuando grabas, ¿no? Entonces no lo voy a quitar. Todo lo que conlleva y todo lo que te ofrece este lugar, que está cerca, restaurantes. Aquí en el sector hay restaurantes muy exclusivos, muy costosos. También están cerca universidades e institutos muy representativos de aquí, de este lugar. Algo que también me pareció súper interesante, no sé si ustedes vieron el video que hice sobre el graffiti. Si es que no lo han visto, vayan a verlo. Porque yo hice preguntas en la calle a las personas, si es que el graffiti es un arte urbano o es vandalismo. Y en este caso, me estaban comentando las personas del sector que ustedes pueden venir y plasmar su arte aquí sin ningún inconveniente y no van a tener ningún problema. Por ejemplo, si ustedes logran encontrar una de estas macetas en algún lugar de la floresta, pueden venir y pintarla, que no les van a decir nada. Así como todas las que ustedes logran ver acá, que están pintadas y no les van a decir nada, no les van a llamar a la policía. De igual manera, estas de aquí. Entonces, miren, todo, todo, todo esto es pintado por personas del sector y por artistas urbanos que les encanta, en este caso, la pintura, el arte. Genial, ¿no? Maravilloso. Para las personas que no saben tan bien, este es el Cine 8 y medio. Este lugar es conocido porque transmiten películas de cine independiente, cine latino también. Entonces, vamos a dar un pequeño recorrido por ahí. Este lugar es una organización cultural fundada en 2001 por un grupo de productores de cine, realizadores y artistas interesados en promover la cultura cinematográfica. Aquí exhiben cine independiente de todo el mundo y presentan también espectáculos de las artes escénicas y música en vivo. Sin duda, un lugar que tienes que conocer si todavía no lo has hecho. La decoración aquí es súper vintage, está muy bonito. Vintage quiere decir que mezcla lo moderno con lo antiguo, por eso ustedes logran ver ese tipo de mesas que son un poco antiguos con acabados de primera y esto le da un ambiente súper chévere al lugar. Les voy a ser sincero, yo nunca he venido acá, de hecho es la primera vez, pero me habían comentado que existía este lugar para ver películas independientes o de cine latino. Está genial. Realmente pienso venir en otra ocasión para poder relajarme. Incluso ustedes pueden venir acá a pegarse un cafecito, leer un buen libro. Realmente es un buen lugar para venirse a relajar. Para todas las personas que les gusta lo alternativo, es una excelente opción. Un dato muy interesante es que el 17 de marzo del 2021, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, mediante un acuerdo ministerial, declara al barrio La Floresta como Patrimonio Cultural Nacional de Bienes y Muebles a fin de establecer medidas de protección o salvaguardar este sector del Distrito Metropolitano de Quito. Ahora que lo pienso hubiera sido un buen video hacer desde acá el video que hice sobre el graffiti, porque hay un sinnúmero de grafitis mucho más que en la República de Salvador. Ustedes sí logran ver ese lugar. Ese lugar que tiene las ventanas de color amarillo, las paredes blancas. Este es del Incine. De aquí salen los mejores cineastas, los mejores actores, y de aquí salieron los personajes de Enchufe TV. Les cuento rápidamente cómo nacen ellos. Ellos eran apasionados por el arte, estudiaban actuación, estudiaban producción, y cuando todos se graduaron, pues decidieron juntar y hacer una productora. Hacer una productora es demasiado cara, pero bueno, si es que tienes ganas y tienes deseos, como en todo, lo puedes lograr. La cosa es que ellos comenzaron subiendo videos a internet y se crearon un canal de YouTube, Enchufe TV, ¿no? Como todos conocemos al día de hoy. Y ellos siguieron haciendo videos por años, hasta que un día simplemente explotaron, tuvieron muy buena acogida, y pues ahora son el canal que son. Entonces, para las personas que algún día se preguntaron de dónde vienen ellos, pues vienen del Incine. El mejor instituto que tiene aquí el Ecuador para prepararte si quieres ser actor, si quieres ser cineasta, si quieres ser guionista, si quieres ser fotógrafo, este lugar de atrás. Se trata del populoso barrio La Floresta, ubicado en el corazón de Quito y en donde sus moradores encuentran una forma de vivir a gusto con su diversidad. Este bello lugar cultural acogió desde siempre campus universitarios y escolares y se caracterizó por ser una zona de residencia para estudiantes de provincia. Y ustedes, amigos de Chris TV, ¿qué les pareció el recorrido del día de hoy? ¿Les gustaría vivir en la floresta? Así que, amigos de la floresta, de este lugar que yo les acabo de recorrer, salen esas personas que te dicen que eres arte, que te quieren pintar porque eres demasiado bonita, o de que te quieren hacer una sesión de foto porque eres lo mejor o lo más lindo que hay en este mundo. Y bueno, algunos conquistan con ese tipo de palabrerías. De aquí salen los son arte, amigos. La floresta, el barrio que nunca pasa de moda, uno de los barrios más privilegiados que tiene aquí el sector y la ciudad de Quito. Amigos, espero les haya agradado el video del día de hoy. Menos mal, yo ya terminé con las gustas, me pongo mi ponchito de agua porque me queda un recorrido muy largo y va a caer ya no más de los aguaceros. Suscríbanse al canal, vayan a ver todos los otros videos si es que son nuevos y si es que ya los han visto, vayan y véanlos de nuevo. Amigos, esto fue el recorrido por la floresta.